Yo le estoy hablándole con buenas palabras, ¿no le estoy faltando el respeto? Y de hecho una falta de respeto, usted no le está ligando la cara con que él le está dando. Yo no le estaba hablando. Y ahí yo le estoy diciendo que yo no voy a abandonar mi casa, ¿por qué? Porque todavía no solicitó que está en tribunales y no me pienso salir de ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo ha cogido porque falta un documento que tenía que llevar yo? Eso no lo dijo mi abogado, yo lo llamé hace menos de media hora y me dijo que no es lo que dijo. Y se hizo una petición y se hizo una petición.